La victoria es nuestra, la gloria es mía. Un poquito más de este juego. Me esperaba que fuese otro RPG, pero esto es un arcade, como estáis viendo, son millones y millones de bichos. Y después un jefe final. Llevo muy poco jugando, creo que solo he hecho 3 misiones y alguna que otra secundaria que te desvías del rumbo. Pero bueno, me resulta un poco monótono, pero imagino que conforme vaya pasando las dificultades, los niveles, será un poco más interesante. Ahora mismo estoy haciéndome un poco a la idea de cómo se juega, porque de estar acostumbrado a jugar a Sacred 2, que era un mundo abierto en RPG, a jugar a esto que es un arcade que tiene un escenario pequeño, en el que tienes que matarte a muchos monstruos, muchas criaturas, muchos enemigos, como queráis llamarlo. La verdad es que cuesta hacerse. Yo me esperaba de Sacred 3 una continuación del 2, con un mundo distinto de bancaria, unos personajes más o menos parecidos, aunque aquí son totalmente distintos los personajes a elegirse. Pero bueno, esto es renovarse o morir. Y ellos han decidido, pues, las dos cosas, renovarse y morir. Otra cosa que es que no me gusta nada son las voces en inglés, porque el Sacred 2, no sé si habréis jugado vosotros, pero si no habéis jugado ya os diría que todo estaba en castellano, todo. Porque lo que a mí me jode es estar pegando palo a la gente, tenéis que estar leyendo aquí lo que dice, y a mí me despista eso un montón. Para mí, lo peor del juego es eso, que no lo han traducido. Bueno, os voy a comentar un poquito la partida. Aquí, estos que tienen aquí el escudo, lo que hay que hacer es presionar el cuadrado y lo que hace es como que le desbloquea la guardia. Y luego, pues, aquí todo el rato con X, es lo que tiene. Con el triángulo que pone coger de vez en cuando, lo que hace es que coge al enemigo, luego le das con la X y lo mata. Hay que llegar aquí a esta esfera, cuando llega a la esfera es como un punto de control y para adelante. El juego no es muy difícil, nosotros ya habíamos jugado antes en otra partida, por eso somos de nivel 4, si no, llegaríamos al nivel 1. Y bueno, pues esto se nos está haciendo un poco fácil, porque ya digo que como hemos jugado ya, pues somos de nivel 4. Y en fin, pues lo que estáis viendo, un pequeño jefe final que nada más que darle palos, palos, palos. Hay otra cosa que no me gusta tampoco y es el tema de la vida. El tema de la vida es que no se regenera automáticamente o si quizás luego más adelante se pueda regenerar con alguna habilidad, con algún objeto que te den, si es que te dan algún objeto, porque yo creo que es que no te dan objetos. La vida, la vida es así, la vida es la barra verde, que ahora mismo la tenemos rellenada. Pero si eres de nivel 1 aquí, lo más probable es que te cueste incluso si te matas, reapareces desde el último punto de control, de la última esfera como es esta. La vida se recupera con una especie de, unas cajas de color verde que hay tiradas en el suelo después de cada punto de control. Siempre hay unas cuantas cajitas para que te recuperes, son unas bolitas o unas esferas de salud de color verde. Como estáis viendo ahora me están quitando vida y a Laura también. Pues simplemente es romper esas esferas de color verde, a ver si sale alguna, coño, que ahora no sale ninguna. A ver si hago la leche. A ver si avanzando un poquito más podemos ver las cajetillas esas de color verde. Mira, aquí hay, aquí hay, estas son, estas, correcto. Estas son para recuperar vida. Luego también hay otras que son de color amarillo que son las habilidades especiales. Cuando sale, toma. Eso que ha pasado ahora mismo con la calavera de color rojo es para rematar de un golpe a los enemigos. Y ya pues por el dinero que sueltan, como ahora mismo el dinero que hay aquí arriba y el que hay ahí abajo que no hemos dejado, pues es para comprar luego mejoras. No, es para las habilidades. Porque cuando vas subiendo de nivel te van dando poco dinero y con ese poquillo dinero que te dan pues vas comprando las mejoras. Bueno, ¿qué os parece el juego? ¿Os mola o qué? Yo estoy aquí un poco todavía entre el ni fu ni fa. Voy a hablar un poquito sobre mi personaje. El personaje que he cogido se llama Kito en el asesino Malajin. Se supone que este personaje es de un DLC porque la versión que yo me he comprado se llama First Edition o Primera Edición. Luego sacarán una edición super mega chuli en la que vendrán más cosas. Pero bueno, ahora mismo lo que había disponible era esta, la First Edition que incluye el juego principal, la historia del inframundo que es un DLC y el héroe Malajin que también es DLC. Que es lo que yo me he elegido, aunque no me está gustando demasiado. Yo la verdad es que estaba acostumbrado en el Sacre 2, estaba acostumbrado al Guerrero de las Sombras que era inigualable. Para mí hay mucha gente que me dice, no, la Seraphine es el mejor personaje que hay en el Sacre 2, la que más palos pega, la más fuerte, la que mejores habilidades tiene. Bueno, yo me parece fantástico, pero que a mí no me quiten el Guerrero de las Sombras que los esqueletos y la gente que luego puede resucitar y todo, todas esas cosas para mí me parecen extraordinarias. Yo creo que es el mejor personaje que hay. Ya, pues cada uno pues dirá, no, pues a mí la que me gusta es la hechicera o la que me gusta en el Sacre 2 es la Adriada. Pues bueno, vale, pues cuando suba a Platino me va a decir si te gusta la Adriada o la hechicera, que va a flipar. Bueno, quien dice Platino dice cuando suba a Plata, porque yo me elegí en primera instancia una hechicera, mi primer personaje fue una hechicera que solo la pude aguantar hasta el nivel 44, si no recuerdo mal, porque era insufrible. En Plata eso me pegaban hostias y yo no podía, había enemigos que no podían. Entonces yo decidí cogerme el Guerrero de las Sombras y yo, por ejemplo, en Niovio, que era la dificultad más alta, recuerdo que, hombre, los bichos tenían más vida, eran más duros, pero a mí no me costaba tanto trabajo como con la hechicera en Plata, que Plata es el siguiente nivel de dificultad que se sube. Por eso digo que cada uno puede tener su personaje preferido, puede tener su tendencia, pero yo he jugado también con la Seraphine y a mí no me pareció nada del otro mundo. Que ya digo que estos son como los, estos son como el arco iris, los gustos son como los colores. También recuerdo que el trofeo en Sacres 2 de, no recuerdo ahora cómo se llama, el trofeo de no morir nunca en la aventura también lo hice con el Guerrero de las Sombras. Yo sacaba los esqueletos, los esqueletos los subí al máximo, saqué cuatro esqueletos y los esqueletos se encargaban de todo. Yo seguía mi camino y los esqueletos se mataban a todo el mundo. A mí no me costó en ningún momento, no tuve ninguna dificultad en matar a ningún jefe final ni nada por el estilo. Con el Guerrero de las Sombras iba bastante holguero. También recuerdo que había un trofeo que era pasarse la historia en el lado de la sombra y me podía haber elegido también al Guerrero de las Sombras para hacerlo en ese nivel de dificultad pero estaba ya un poco saturado, siempre jugaba con el mismo y prefería hacerlo con el Inquisitor que es uno de los personajes que te dejan elegir para hacerlo en las sombras. Y la verdad es que, qué mala hora me elegí yo el Inquisitor porque es malísimo. Yo no sé, la gente a lo mejor lo tiene en niveles muy altos o que yo no supe configurarle las habilidades pero yo recuerdo que llegar al final en las máquinas me metí en una partida, bueno no, creé yo la partida multijugador para que me ayudaran y quiero recordar que fue un Guerrero de las Sombras el que me ayudó a pasarme el juego en las sombras porque yo con el Inquisitor es que en qué me veía y también recuerdo otros jefes finales que tampoco tuve yo cojones de matarlos. Si no llegas es porque lo hice en multijugador y me ayudaron yo me comía los mocos con el Inquisitor. Bueno, en fin, esto es un vídeo de Sacres 3 y solo estoy hablando de Sacres 2 pero bueno, queda claro que el Sacres 2 me gustó por lo menos al principio más que este también es verdad que te hay que darle una oportunidad al Sacres 3 porque en 3 misiones que he hecho tampoco voy a sacar conclusiones precipitadas así que lo que yo voy a hacer va a ser que voy a intentar sacarme todos los trofeos que pueda voy a jugar hasta que tenga ganas, cuando me aburra le doy pasaporte y ya está y por lo pronto voy a cerrar el pico voy a dejaros las últimas imágenes en los últimos minutos de mi partida espero que os guste trofeos, ahora mismo no estoy sacando vídeos de trofeos porque tengo que familiarizarme con el juego tengo que ver a ver cómo se hacen los que están saliendo salen de casualidad no lo hago a caso hecho así que dejadme un poquito de tiempo que yo pueda jugarlo porque el juego creo que salió el viernes pasado hoy es día 7 y quiero recordar que esto salió el 30 de junio no, de julio entonces pues dejadme un poquito de margen y sacaré todos los trofeos que pueda los subiré para que si no hay alguna duda de cómo se hace algo pues por lo menos que podáis orientaros a hacerlo que es lo que siempre digo en fin, corto el rollo y aquí os dejo con los últimos minutos de mi vídeo un saludo este tiempo el enemigo ha estado deslizando a través de esta brecha en la pared ¿crees que puedes hacer algo sobre esto? la pared luba la pared ¿no? o su el ¡Suscríbete! 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 ¡Chicken! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ven a mi! ¡No uno puede detenerlo! ¡Suscríbete! 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 ¡AAAA direweceración! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I can feel it. He is really angry. And Cartel is... Creeping fish sticks? You did it! It's over! Helios is saved. Thanks to your skills, the god's protection, and of course my amazing guidance. Don't get too comfortable. I'll enjoy plotting my revenge after I see a man about some fish. We'll be right back. See you soon. We'll be right back. We'll be right back. CC por Antarctica Films Argentina